Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los roqueros, para los que van, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que no tienen nada, 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 para los que no tienen para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los malabaristas para los calculadores, para los pelados, para los deportistas, para los que leen, para los que escriben para los astronautas, para los gemelos, para los distintos, para los payasos para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan Para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que superan, para los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos.